Buenos días, ¿no lo dijo? Bueno, les cuento que hoy temprano estamos haciendo un video que tenemos clases en Zoom. Ahorita a las 8 en la mañana. Le dijeron a Joaquín que tenía que tener listo su libro, sus crayones, borrador que la abuelita Arlinda le regaló. Miren, un borrador bien bonito. Sacapuntas. Crayones, lápiz. Y miren la cantidad de crayones porque se les compran cajas, los quiebran y se paran quedando mejor así con un montón de crayones. Entonces, vamos a dejar esto así, más a la mano. Entonces, aquí estamos esperando a las 8 nos dijeron la hora 7.52. Bueno, para nosotros es nuevo esto de Zoom. Bueno, para mí, Mateo ya recibió clases ahí. Y también para mí. Y también para Joaquín. Mateo sí había recibido clases. Él es más pilas para todo esto. Yo sí, él es el que me ayuda. Hola, dice la Luchi. Hola, Luchi. Miren, Joaquín ya está peinado, cambiado, porque hoy lo va a ver su maestra y sus amigos. En cambio, los otros están en pijama, con los pelos parados. Por eso es que no salen porque allá están en la hueva todavía. Miren, este es el escritorio de... ¿Más Mateo? De Mateo. Ay, vamos a poner eso ahí. Tenía más chunches aquí, pero se los quité porque no es como para tener tanto chunche esto, porque para él es muy valioso que su abuelo les trajo esos camioncitos. Entonces, le gusta tener eso ahí a la vista. Uno es mío. Uno es de Joaquín, uno es de él. Ah, este es mío. Como es fanático de los juegos, tiene su gala ahí. De arcade. No soy Mateo, soy fanático yo. Ah, ¿usted también es fanático? Sí, más de Mario. Ah, de Mario. Ah, sí, para los que no sabían, Joaquín es fan número uno de Mario. Ahorita tiene ganas de comprarse, pero... ¿Cuál se llama? ¿De qué? ¿Qué juego querés comprarte? ¿Qué juego? ¿La Wii U? No, no era la Wii U. No es el nuevo juego de... Ay, ¿cómo se llama? Smash. No, hombre. Qué jueguito. No, la Wii U, dice Joaquín, pero no es la Wii U, es... ¿Cómo? El nuevo que acaba de salir, donde sale Mario Odyssey. ¿Cómo se llama? Nintendo Switch. Nintendo Switch. Ah, sí, ese también. Y Joaquín tiene una su alcancía tamaño Mario. Vaya, trae su alcancía para que miren. Es de Mario porque el propósito es comprarse su juego de Mario. Lo vamos a enseñar en lo que empiezan las clases. Bien, faltan seis. Cuando la maestra empiece, voy a ver si puedo enfocar un poco para que vean. Miren, Joaquín, dice en la gorra. Y es un gran, una gran alcancía. Que fíjense que no suena mucho porque es lo más billetes. No, porque tiene, llega hasta acá. Ya, ya tiene más billetes porque su abuelo le daba domingos, entonces él lo metía ahí, pero hoy no, no le han dado domingos. Porque se acabaron los domingos, no hemos ido donde los abuelos. Entonces, tiene él el ideal de comprarse su Nintendo Switch. Ahí viene, Correa. Yo sé que muchos ya conocen este sistema de Zoom, yo no. Por eso me gustaría que algunos vieran cuando va a empezar la reunión. Y que vean que los niños, todos son pequeñitos. Bueno, no todos se van a poder conectar. Todos son pequeños y yo soy más grande en mi casa. Ah, pero tú estás hablando de edad. Sí, pero yo soy más grande en mi casa. Ah, pero de edad, digo, de tamaño. Sí, yo soy el más grande. De tamaño, Joaquín es el más grande, pero de edad todos tienen seis años. Y yo llego hasta siete. Pero él dice que llega hasta siete porque como cuando yo lo mido, él mide, o sea, el tamaño de él es como cuando Mateo era más grande. Entonces, por eso él dice eso. Porque yo ya tenía seis cuando con seis años me fueron a Melif y llegaba hasta siete. Y tenía seis. Y tenía seis. Miren, la mañana ya, ya está el sol a todo lo que da. Miren, ahí está el jardinero. Yo hice un video en la mañana, no sé si lo voy a subir. Es corto. Y les hablaba de que la grama estaba sentida porque no, los jardineros no han venido seguidos. Los tienen un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero sí la gramita lo siente. Fíjense que ahorita ponen esa manguera y ponen un rociador. Ay, los pajaritos son felices porque ponen un rociador estilo fuente. Entonces, los pajaritos se gozan el agua y pobrecitos, hasta ellos les hacía falta que viniera el jardinero a regar. Pero miren, gracias a Dios, pues ya vino. Voy a enfocar el otro lado. Miren, aquí se ve más el área verde en el otro cuarto. Va a creer el jardinero que lo estoy grabando para algo malo, pero no. Al contrario, ya lo extrañábamos. Ahorita, Joaquín, ahorita vamos a ir allá. Bueno, ahorita creo que está regando ahí directamente con él. Pero de ahí él deja puesto como un rociador. Y los pajaritos se la pasan re bien ahí mojándose. Bueno, ¿para quién quiere promocionar su canal? Les cuento que ahora él tiene un canal de YouTube. Mateo tiene uno y se llama Creeper 2009. Y yo sí. Pero ahí es más de niños. Él sube juegos. Él también. Ajá, los videos son de juegos de Minecraft. Es más para niños. Pero hoy Joaquín está contagiado de los videos. Entonces ahora él tiene su canal también. Él sube videos de cómo juega el Minecraft. ¿Cómo se llama tu canal? Estipio y también. Estip Pro. Sí, y también el canal del teléfono. También tiene un canal. Vaya, y el Osi tiene su canal que se llama Aventuras Guatemala. Pero quiero contarles que ese canal del Osi se hizo porque él tiene familia en Estados Unidos. Y le piden videos de what the van. Que mirá, andá a la tierra natal y tomándonos videos. Pero para mandarlos es demasiado lo que él graba, ¿verdad? Entonces dijo él que mejor iba a hacer un canal y que se metiera ahí su familia a ver sus videos, ¿verdad? Cuando fue al Jabalí fue uno de los que grabó y la familia encantada viendo ahí esos videos. Por eso es que no está muy activo ese canal. La Lucía. Yo realmente tiempo no tengo, pero como les comentábamos en el video de ayer, sí ha servido de mucho para nosotros el canal de como distractor, ¿verdad? Y pues hoy Joaquín quiere promocionar el de él, que es Steve Pro. Mateo es Minecraft 2000. ¿Micro es más? No, que no, Creeper. Ah, Creeper. Miren, ya va a empezar la clase, va a empezar. Vamos a pausear. Después les voy a enseñar un poquito. ¿Qué es lo que está haciendo, mamá? ¿Qué es lo que está haciendo? Acércate ahí. 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 ¡Gracias!